Bueno, el hermano de Wei, que es el jefe aquí, Fujimori, que es un nombre muy bonito porque está relacionado con el mar y la montaña, nos explicaba, pero hoy vamos a hablar, nos vamos a centrar en la auténtica cocina japonesa. Estamos en el Centro Comercial del Viria y bueno, fijaros qué maravilla como están ya elaborando pues alguno de los degustación que vamos a tener hoy. Bueno, en primer lugar, felicidades por este lugar. Gracias. Muy conocido aquí también en Marbella porque ha trabajado en grandes cocinas, como puede ser también Puente Romano, en Nobu. Sí, yo hablo un poquito español. Yo aquí vivo ya casi 13 años. Yo antes trabajo en Puente Romano con el señor Tomás muchos años y ahora hacemos un restaurante japonés, se llama Fuji Umi. Fuji Umi significa, dice Fuji de montaña de Japón y Umi es mar, como Marbella igual, montaña y mar. Entonces queremos hacer un restaurante de clásico de Japón. Nosotros la empresa queremos hacer comida clásico japonés, comida para Marbella, aquí gente, compartir, ¿no? Comida bueno, comida para la salud importante porque después nos hacemos muchos minutos para la gente del cuerpo de salud. Por salud es lo más importante, es nosotros un plato muy importante. No queremos hacer sushi de, ¿cómo se dice? Solo queremos hacer bien y un precio de bien para toda la gente puede disfrutar la comida clásico japonés. Bueno, vamos a hablar con también nuestros telepectadores para que conozcan un poco más esta cocina japonesa y qué platos tienes en la carta. Para un plato hay mira todo clásico donde sushi, sushi, sashimi y comida caliente hay y tembora, tembora, tembora de ahí, ¿cómo se dice? Kyoza de cosas todo de nosotros hecho con mano y muchas cosas todos son hecho de nosotros privada. Las salsas también están elaboradas por vosotros. Tenéis una gran variedad también en salsas, ¿no? Sí. Más picante, menos picante. Sí. Nosotros aquí los comidas casi, cada comida hay su sabor, todo diferente, distinto sabor. No hay muy parecido, muy parecido, no. Todo, todo diferente sabor. Cada comida hay un sabor diferente. Creo que ya hay mucha gente acostumbrada aquí en el Mediterráneo, los españoles, en Andalucía y a la gente le gusta mucho este tipo de comida japonesa. Las algas acompañan ya muchos platos también, ensaladas también típicas vuestras. Es que hay muchos platos muy variados y todos muy buenos. ¿Qué tenéis aquí? Sí, bueno, nosotros solo tres meses. Entonces, todavía siempre yo preguntando clientes qué sabor les gusta, qué problema hay, vamos a mejorar las cosas, sí. Trabajáis muy bien también el pescado, lo soléis trabajar muy bien, sois expertos en desmenuzarlo, quitarle espinas y está perfecto luego en el plato. Sí, sí. Y pescado, yo puedo decir, nosotros aquí pescado todo de, no es piscina de pescado, es como estado, ¿no? Se dice. No, no es salvaje, no es salvaje, no es salvaje, no es salvaje, porque salvaje es demasiado caro para vender, difícil. Para muchos clientes no pueden disfrutar de salvaje, salvaje, difícil, difícil, yo digo de verdad. por eso nosotros mucho pescado todo de mar de vivir de martes pero ese estado no 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 es cerca de playa es de pescados el programa lupina salmón sí verduras también fresquita verduras que nunca haya probado la comida japonesa tú que le recomendarías por ejemplo yo nunca he probado nada japonés y vengo a tu restaurante y digo que me recomiendas yo quiero tú probar con comida caliente empezar poco a poco porque crudo cosas difícil yo primero es comer y llorar también porque es difícil cuando mucha grasa cuando comer con mejor cosas menos grasa sin grasa de pescado de poco poco sube hasta todo hasta cosas de con grasa porque si difícil con caliente comida caliente poco con sushi poco poco sin grasa poco grasa poquito más poquito más de poquito más de comer así no no primero es comer todo porque ese luego ya no quiere más consejo es asado muy buen consejo vas a tener abierto todos los días nosotros martes cerramos un día y lunes hasta domingo todo un semana un día descanso para todo relajado todo descansado horario mediodía noche y nosotros ahora momento horario es mediodía una media hasta noche 23 si a tarde nosotros hay cambio pero hay comida sí así que tenemos este sitio aquí en el vídeo y una comida como nos habla el ches buena buena no bueno pues vamos a probarla y luego quiero que quiero vosotros probarlos hoy de plato pero no todo pero es poco sí sí un día espero que tú venir para probar más gracias enhorabuena gracias muchas gracias bueno la verdad que marbella la costa del sol también tiene una gran gastronomía y muy variada y sin salir de aquí podemos viajar incluso a oriente a estar en las nuevas cocinas también que nos ofrece puente romano que son uno de los pioneros que no ha enseñado la cocina japonesa y que es maravillosa y señor tomás que es un gran 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 ches de los número uno pues nos va a hablar también de este restaurante porque el chef el jefe ahora aquí es también uno de los grandes que ha trabajado con vosotros en puente romano buenas tardes hola buenas tardes la cocina japonesa cocina oriental está tomando cada vez más auge antes aquí en andalucía no se conocía pero yo creo que de las grandes profesionales puente romano y grandes sitios que han innovado esto lo ha puesto aquí en andalucía y cada vez más son las personas que buscan sushi busca comer este tipo de comida no toma aparte que hay de todo y aquí hay una nacionalidad de de todos los países y que está muy acostumbrado si es que la comida japonesa es muy saludable la gente busca en eso productos naturales saludable comer bien sin sentirse demasiado lleno saciado es una comida ligera muy muy natural muy saludable y de gran calidad solo solo brilla con una gran calidad de producto y aquí me mi amigo way es un especialista en sacar máximo aprovecho a la calidad de los productos para mí es una gran pérdida para él una gran ganancia aquí abrir su propio restaurante y la verdad que es sólo recomendable yo vengo ya yo he venido ya varias veces con mi mujer con la familia y la verdad que sólo hay que decir palabras buenas es espectacular la comida es máxima calidad lo que vale lo que me esperaba de él cuando cuando ya anda por sí mismo y lo ha conseguido y lo único que hay que desear es mucha suerte que toda la gente se enteran de la calidad de la comida que es y lo que produce y lo que sirve y el cariño que pone en su comida en su cocina y la verdad que que venga mucha gente y que tiene mucho éxito es lo que puedo decir el plato recomendarías uff la carta de arriba para abajo está todo muy bien pero el barrio es espectacular las tempuras él es maestro de las tempuras la tempura de langostino es un espectáculo los tiraditos fantástico el edamame para picar para empezar a su punto sin pasarlo es de la a la zeta todo es que la verdad que es difícil de elegir un plato y cada vez que vengo dice señor tomás tengo una cosa nueva vas a probar digo claro y la verdad que es una maravilla es una pasada más bonita se le va a estar muy contento cuando el reportaje por él no eres así y siempre que te entrevistamos es un placer para nosotros muchas gracias por tus palabras y bueno vamos a disfrutar también de este espacio muchas gracias chau